La verdad que fue un partido muy difícil, muy trabado. El clima también juega un papel importante en el partido. Fue muy fuerte para los dos, creo que pudimos haber empatado y hasta ganado en el segundo tiempo. Pero bueno, la realidad es que no vamos de acá sin ningún punto. Ellos tienen bien en claro el juego que hacen. En la cancha de ellos, juegan con el clima también, están un poco acostumbrados. Y la verdad que se cierran bien atrás la defensa y es difícil entrar. Que un poco afecta las condiciones del clima, ¿no? No estaba muy acostumbrado a jugar con este clima muy pesado. Pero en lo personal me sentí bien y cómodo, ¿no? No, uno ya del principio ya sabe que tiene que jugar en contra de un buen rival y en contra del clima también. Que se juega en contra. Como te dije antes, no estamos acostumbrados a jugar con este tipo de clima tan pesado. Pero en fin, se hizo un buen partido y la realidad es que no vamos sin ningún punto de acá. Gracias. 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 Gracias.